Hicimos sindicalistas juntos, es una historia que de vez en cuando contamos, cuando él era vicepresidente, él era presidente de la Asociación de Abogados del Estado y yo era presidente de la Asociación de Interventores del Estado. Montamos un sindicato, como dicen los sindicatos, comisiones y UGT de élite y ganamos las elecciones. Yo le tengo un aprecio personal a Edmundo, creo que se ha equivocado políticamente, creo sinceramente que ha sido un error que asumiera la candidatura de Madrid, y se lo dije personalmente, creo que va a tener una incidencia relativa a esta noticia que ahora voy a explicar, porque está amortizado Ciudadanos ya en Madrid, se habían autoamortizado antes. Es lo que decía Carlos, que si no llegan al 5% tanto da que sea un 2%. Daba igual, al final es verdad que un 2% se va a distribuir entre otras fuerzas políticas, si eso ocurriera, que no lo sé, no tengo ahora mismo ninguna proyección demoscópica, pero también tengo que decir algo, es verdad, Zacuámez es una sociedad instrumental que depende del Ministerio de Medio Ambiente, que se crea en la época socialista con el objetivo, como bien decía Carlos, de hacer desaladoras. En primer lugar, que haya una entidad pública empresarial que tenga como objetivo la construcción de desaladoras, no deja de ser ya una ocurrencia socialista, porque en un modelo de economía o de gestión pública más vinculado al liberalismo que yo defiendo, de suyo es que contratáramos externamente en régimen de concurrencia, pues cualquier tipo, en régimen de licitación, cualquier tipo de obra hidráulica. Pero aquí no, lo hicieron, y es verdad que lo hicieron bajo lo que se llama método alemán, es decir, transferían los pagos al momento de la liquidación del contrato, de tal manera que tuvo que ser el Partido Popular, ya en la época de Arias Cañete y en la época de Tejerina, el que tuvo que asumir parte de los pagos que habían estado pendientes, algunos con unas modificaciones contractuales colosales, que no se justificaban de ninguna manera en función de la obra que se había llevado a cabo. Esta es una historia que se fue arrastrando también con el gobierno donde yo participé, o sea, fue una historia realmente rara y ya digo que tenía su origen en la etapa anterior. Es cierto también que es una demanda de un particular, y es cierto también...